¿Por qué doña Esperanza Aguirre cree que el PP se ha convertido en el nasty party de España? Pues hay muchas razones para ello, pero no sabría decirte solo una o dos, pero es lo cierto que del partido simpático, humilde, modesto, liberal y atractivo para los jóvenes que éramos en el año 96, cuando por primera vez llegamos al gobierno, y yo tuve el honor de formar parte del primer gobierno, al partido cuya visión están fomentando mucho, sobre todo las televisiones en España, ahora que somos el partido antipático y corrupto, pues han pasado muchas cosas. Yo he escrito un libro para contarlas, que se llama Yo no me callo. ¿Qué se puede hacer para recuperar esa confianza que ha perdido el Partido Popular? Bueno, yo creo que hay que hacer varias cosas. Lo primero es que tenemos que revisar todos nuestros proyectos, nuestras propuestas, nuestras ideas. Todo lo que hicimos en los años 90 en la FAES para tener claro el discurso en todos los ámbitos de la vida, lo tenemos que volver a hacer ahora. Porque la realidad es que muchas veces dicen, es que es un problema de comunicación, que también, claro que tenemos un problema de comunicación, pero es que son muy pocas las propuestas liberales que hacemos a los españoles. Parece que nos confundimos con todos los demás partidos y que nuestras propuestas también son socialdemócratas. ¿Hay un problema de políticas, pero hay también un problema de líderes? Bueno, es que hay un problema de políticas, pero también hay un problema, no diría yo, de líderes, sino de los métodos para elegir a los políticos, tanto al líder del partido como a los candidatos en una lista electoral. Ya pasó el tiempo en el que el problema que pensaban que iba a haber en España era la sopa de letras, el exceso de partidos, y se quiso precisamente formar o forjar una partitocracia, que es en lo que estamos ahora. Y nos hemos pasado. No puede ser que no haya un funcionamiento democrático a fondo de los partidos que permita que no asciendan solo los más pelotas, que asciendan los más valiosos y los que mejor conecten con los electores. Yo creo que en estas elecciones, ya sé que no se puede pedir el voto todavía, pero hay que apoyar a Mariano Rajoy y al Partido Popular, porque no cabe duda que lo que sería nefasto para España es que tuviéramos a Podemos en el gobierno. Sin ninguna duda, yo creo que Azmar ha sido el mejor presidente del gobierno que ha tenido España. Yo lo creo sin ninguna duda. Ya sé que hay quien dice que no, que el mejor es Rajoy dentro de nuestro partido y es muy lícito y muy legítimo. Yo pienso lo primero. Ahora hay que apoyar al Partido Popular. Y luego ya resolveremos internamente las cuestiones relativas a la regeneración del partido, que es importante llevarlas a cabo, claro que sí. Yo he visto muy pocas políticas liberales a este llamado nuevo PP. Es todo más gasto público, es todo que el déficit se ajusta a base de subir los impuestos y no de reducir el gasto y a mí me parece que eso es un error. Los gurús en el PP tienen mucho predicamento y parece ser que hubo algunos gurús que decían que está muy bien que suba Podemos porque así le vamos a quitar votos al PSOE. Y a mí eso me parece un disparate, me parece engordar a la bicha. Los del Duopolio, que tiene el 95% de la publicidad y en fin, las televisiones públicas tampoco se libran de ser podemitas. Yo soy a la británica, el escaño no se deja nunca. Gracias. 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 Gracias.